Lleva la dicha gurera de río, su lucha lo lleva al santuario del gran volcán. Su alma alegrina y su humilduró, traspasan las fuerzas, transforman el odio en amor. Con las fuerzas sumergidas convierte su dolor en irios, esta travesía me lleva en paz. Con las fuerzas sumergidas convierte su dolor en irios, esta travesía me lleva en paz. Lleva la dicha gurera de río, su humilduró. Que su voz protege al guerrero del gran titán Su gocioso quiso más, su lucha acabó Es uno de los nuestros, humano es un hijo del sol ¡Gracias por ver el video! La fuerza que abriga, su alma guerrida Su fuerza que basa, los sueños de amor y pasión Su amor conquistó más, su lucha acabó Es uno de los nuestros, humano es un hijo de Dios Con las fuerzas sumergidas, convierten tu dolor en niños En esta travesía medieval Con las fuerzas sumergidas, convierten tu dolor en niños En esta travesía medieval Con las fuerzas sumergidas, convierten tu dolor en niños En esta travesía medieval Con las fuerzas sumergidas, convierten tu dolor en niños